Así se vivió el grito, de detrás de cámara. Amigos de Estrella TV, canal 16, estamos con... ¡Los Malandrines! ¡Eso es todo! Oye, qué entusiasmo ustedes tienen, ¿no? No, pues gracias. Antes de nada queremos agradecer a toda la gente de la raza que nos tuvieron aquí en su tremendo festival. Nosotros, los Malandrines desde California, venimos con mucho gusto y mucho entusiasmo para compartir nuestras fiestas patrias aquí en el Metrolena Expo Sena. Oye, definitivamente que ustedes siempre son una bomba en el escenario. ¿La gente no los dejaba bajar? Pues gracias a Dios, conocemos a muchas personas que nos vienen y sentimos que es con nuestra familia visitándonos. Por eso estamos bien contentos. Gracias a Charlotte por el apoyo que nos han brindado desde el 2001 y a usted también, Alex Ruiz. Yo me siento muy contento y feliz porque además de que ya son como nuestra familia, porque los conocí desde prácticamente el 2001, ¿no? Así es, ya estamos viejitos. Bueno, unos más que otros. Yo también ya, cuando hablamos de fecha, yo ya me siento viejito también. No, pues vamos juntos con pegados, Alex. Pero bueno, también un saludo muy especial para toda la gente que nos viene a través de Estrella TV. Los Malandrines, contentísimos. Búsquenos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Estamos en todas las redes sociales. Viene el nuevo disco, el número 15 de Los Malandrines. No sé por qué tú me mentiste así, si solo fingiste el amor por mí, para pasar el tiempo. Eso es todo, definitivamente. Miren, estamos viendo imágenes de su participación aquí en el Festival El Grito, obviamente, para la gente que nos está viendo en este momento. Eso fue lo que usted se perdió por el no estar aquí presente. Miren a Max, ¿cómo la gente les grita? No, pues tremendo. Recibiendo a toda la gente. De veras, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a toda nuestra gente que vinieron a apoyarnos. Que Dios los siga bendiciendo y que les dé mucho más, mucha salud, mucho trabajo y mucha música de Los Malandrines, por supuesto. ¡Que viva México! A ver, por acá, que griten también. ¡Viva México! ¡Eso es todo! Este es el público que aquí está presente en esta gran fiesta del grito. ¿Qué dice? Puro malandrín. Puro malandrín. ¿Qué sienten cuando la gente le grita sus dichos? No, pues se sienten muy bonitos. Yo creo que son más malandrines que nosotros, nomás nosotros, siguiéndole los pasos a ellos. Eso es todo. Los malandrines definitivamente son estrellas de Estrella TV. ¿Algún mensaje para el público? Búsquenos en YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, pero en el bote no. Bueno, eso es todo. Señoras y señores, ellos son... ¡Los Malandrines! Por supuesto, aquí en Estrella TV, canal 16.